A pesar de la edad que yo tengo, puedo insertarme en esta empresa de Blanjino, así que animo a todas las personas mayores que puedan inscribirse en este plan y creo que hay una nueva oportunidad y yo creo que la vida nos da una oportunidad nueva para poder trabajar, que es lo que dignifica a las personas. Gracias.